Yeah, 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 oh, Milton Hernández Quiéreme mientras se pueda, que la vida es una rueda Que te da mil vueltas y al final nada queda No he visto la primera historia de que alguien se muere Y algo se lleva Y lo mejor de esta historia es que tú eres mi compañera De esta vida pasajera Quiéreme mientras yo te quiera Y no quiere decir que seas mía Por eso guardo buenos recuerdos en la alcancía Para recordarte por si te vas algún día Que esto ha sido una poesía Que escribimos los dos únicos En cada capítulo me quiere de antes que yo De de antes que me vistiera Goethe o Valentino son cosas del destino Gracias a Dios que nos juntó en el camino Quiéreme mientras se pueda Que la vida es una rueda Que te da mil vueltas y al final nada queda No he visto la primera historia de que alguien se muere Y algo se lleva Y lo mejor de esta historia es que tú eres mi compañera De esta vida pasajera Y aunque te quiera pa' la eternidad Todo en la vida tiene su principio y su final Tú y yo no somos la excepción No te sientas mal Y si me voy que seas feliz antes que llorar Por eso quiéreme en vida Vivamos los días Haciendo una historia de esas que no se olvidan He visto el amor disfrazado de hipocresía El bolsillo lleno con cabezas vacías Hay amores tan tóxicos Que nadie los entiende no son lógicos Pero cuando el amor es entre dos Las mariposas no son cólicos Quiéreme mientras se pueda Que la vida es una rueda Que te da mil vueltas y al final nada queda No he visto la primera historia de que alguien se muere Y algo se lleva Y lo mejor de esta historia es que tú eres mi compañera De esta vida pasajera Hay que ser conscientes mi gente de que la vida es corta Y que al pasar de los años nos daremos cuenta Que nada tuvo más sentido Que haber compartido nuestra luz y amor con los demás Atentamente Milton Hernández Dale, 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 dale A ver, dale, dale dogsquedad